Hola a todos, espero se encuentren bien. Bueno, hoy continuamos con la serie de videos en colaboración con el canal de Mis Remedios Caseros y mi canal. Vamos a estar tratando un tema que hace que a muchos les va a gustar. Como sabemos, bueno, en verano podemos hacer más actividades al aire libre, compartir en familia, con amigos, que se hacer parrilladas en el patio, ir de camping o acampar, playa, piscina, pero verano también trae los molestosos moquitos. Bueno, hoy vamos a compartir con ustedes cómo hacer repelentes de mosquitos caseros sin tóxicos. Este en particular tiene un aroma agradable porque uno de los ingredientes es aceite esencial de lavanda. Así que si quieres saber cómo hacer esta maravilla, sigue viendo el video. Ok, lo ideal para esta receta es usar agua destilada, pero si no la tienes, no te preocupes, simplemente pon a hervir agua. Vamos a usar vodka de la marca que tú prefieras. La cantidad es alrededor de 4 onzas. Vamos a usar aceite esencial de lavanda porque tiene un aroma muy agradable, porque es antiséptico, es regenerador, antiinflamatorio y también es sedante. Vamos a usar aceite esencial de citronela, aunque es natural, elaborado, viene de una planta. Y para nosotros los humanos la fragancia es agradable, pues repele a los mosquitos. Ahora vamos a usar extracto de vainilla. Por cierto, el extracto de vainilla puedes hacerlo perfectamente en casa. Te voy a agregar un enlace del video cómo prepararlo. También vamos a agregar zumo de limón. Ya esto es opcional, pero bueno, también para darle fragancia. Nos vamos a ayudar de un embudo y vamos a colocar esta mezcla en un envase preferiblemente plástico. Esto es el concentrado. Y ahora le vamos a agregar el agua que previamente hervimos y que ya está fría a temperatura ambiente. Y aquí le vas a agregar la cantidad que tú desees. Si lo quieres más suave o más concentrado. Ya eso dependerá de ti. Y muy importante colocarle un avisito que es un repelente de mosquitos. Aunque es elaborado con productos naturales, es preferible tenerlo lejos del alcance de los niños. Ahora, bueno, a continuación te voy a mostrar pues simplemente cómo usarlo. Es muy fácil y lo mejor es sin tóxicos y sin químicos. Bueno, espero que te haya gustado esta receta de cómo hacer un repelente de mosquitos y tiene un aroma bastante agradable. Ahora los dejo con Andreina que les va a compartir otra manera de cómo repeler mosquitos de una manera fácil y sobre todo muy natural. Así que bueno, los dejo con Andreina. Hola a todos, encantada de estar con ustedes nuevamente y hoy vamos a hacer una de mis recetas favoritas que son las velas. Esta vela que vamos a hacer hoy, además de decorativa, es muy útil porque ahora en verano que nos gusta estar al aire libre en la noche y así. Bueno, pues esta vela espanta a los mosquitos porque a los mosquitos no les gusta el olor que vamos a ponerle a esta candela. Pero para nosotros en realidad va a oler delicioso. Lo primero que vamos a hacer es poner a derretir unos cuantos trozos de cera para vela. Puede ser cera de soya o puede ser cera de alguna vela que ya no usen. La vamos a dejar que enfríe. Si tienen un termómetro lo pueden poner y esperar a que el termómetro marque 140 grados Fahrenheit. Cuando ya está a esa temperatura entonces vamos a agregar 5 gotas de aceite esencial de limón y 5 gotitas de aceite esencial de citronela. Revuelvo bien. Lo vamos a vaciar en este frasco de vidrio. Y le voy a agregar una mecha para candelas y ahí lo voy a dejar hasta que se endurezca. Al final podemos decorar el frasquito aquí como lo decoré yo con una cintita y unas flores artificiales o pueden usar flores naturales. Pero teniendo cuidado que cualquier decoración que pongan no se vaya a quemar. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta receta, esta manera de cómo repeler mosquitos de una manera natural, sin tóxicos. Y bueno, nos vemos entonces el viernes en el canal de Mis Remedios Caseros. Ya sabes, danle un like al video, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Así que, chao. ¡Gracias!